Luces de colores El ambiente alegre ya se empieza a respirar Paz entre los hombres ya llegó la Navidad Duermen los pequeños esperando despertar Y abrí los regalos que les dieron sus papás Pero allá en la calle en donde el frío ha de calar Muchos corazones no conocen la verdad Tú que estás tan lejos del PCB de Belén Y no has conocido al niño Dios que duerme en él Ven y entre nosotros esta noche encontrarás Al Salvador que nació Él es el Mesías que esperábamos ayer Padre y consejero la promesa de Israel Él es Dios eterno, es admirable ese Manuel El Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé Tú que estás tan lejos del PCB de Belén Y no has conocido al niño Dios que duerme en él Ven y entre nosotros esta noche encontrarás Al Salvador que nació 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 Al Salvador que nació